Bueno gente, para esas personas que necesitan ganar más FPS en Fortnite y no tienen forma, o sea no tienen los requisitos recomendados, o sea 4 o 8 GB de RAM, el procesador, i3, etc. Y ni siquiera configurando ni usando programas pueden jugar a Fortnite. Lo último que les queda es configurar la resolución y dejarlo en una resolución como por ejemplo 800 x 600. Entonces para eso vamos a ir a AppData, le van a dar a Local, vamos a jugar Fortnite Game, Save, Config, Windows Client. Y en esta carpeta le damos segundo clic en Propiedades y se aseguran de tener estas dos opciones destildadas. Le van a aplicar Aceptar, vamos a abrir con Block de Notas y acá vamos a tocar Control-V y vamos a buscar esta palabra, Resolution Size. Buscar Siguiente y acá tenemos la configuración. O vamos a poner 800 x 600 que es la resolución más bajita que podemos poner. O si no podemos poner 1024 x 768. Estas resoluciones van a probar, van a tener que configurar estas cuatro, así como lo tengo yo por ejemplo 800 x 600. Bueno, van a guardar el Block de Notas y se van a fijar si les funciona y me dejan un comentario y me hacen saber para ver si, bueno, básicamente si funciona. Y acuérdense que en mi canal tengo unos videos configurando la placa de video y que tal vez les puede servir. Así que sin más me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.